¡Iyo, una grabadora! ¿Qué coño? ¿Cojones? Está jugando Egolam solo Y estoy muy solo ¡Aaah! ¡Contra el mar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, sí, 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 sí! ¿Pero qué cojones ha sido eso, ne? ¿Qué cojones es esto? ¡Pero qué cojones! ¡Sí! Acabas de ver cómo Yohuan y Chocas escuchaban un audio comprometido de Nexus y mío Sí, éramos nosotros Bueno, chavales, ¿cómo estáis? Hoy estamos en Egolam 2 Hemos empezado fuerte Estamos haciendo directo en Twitch Y hoy, chicos, os traigo el primer episodio Si veo mucho apoyo, lo seguiré subiendo al canal Así que deja tu pedazo de like, suscríbete Y hoy, chicos, pues la verdad Una tribu con Nexus, conmigo y más gente Mayichi, Stratus, Destry Pues, ¿de qué te esperas de Nexus 7000? Los troleitos y cosas raras Así que nada, os dejo el resumen del primer día, chicos Espero que os guste Y espero que apoyéis con un pedazo de la vida ¡Vamos tarde! ¡Hijo de verga que eres, tío! ¡Brothers! ¿Hola? ¡Nesu! ¡Hay un oso! ¿Qué es eso? ¿Nesu? ¿Qué? ¿Tienes un megáfono? ¿Qué haces con un megáfono? ¿Te oías o no? Sí, sí, yo te oía, pero digo yo ¿Qué cojones estás haciendo? Es un megáfono, está guapo, eh Tía, ya tenemos un megáfono, increíble El oso, tú, eh Joder, el hacha Me hago otra hacha y ya está ¿Nesu? ¿Dónde estás? Aquí, dentro Bueno, a ver, a mi ballesta ¿Qué es eso? Hola, guapo ¿Nesu? ¿Qué estás haciendo? No, en casa, solo Ven dentro de casita ¿Nesu? ¿Estás bien? ¿Nesu? ¿Hola? ¿Estás aquí? No Hola Hostia Uff La puerta que hace frío ¿De dónde vienes tan sudoroso? Hombre, la verdad es que el traje Hacía calor ¿Y esa lanza tan dura? ¿Esta? Uff Qué buena lanza tienes No puedo perder No puedo hablar, coño Me estoy partiendo la polla, tío ¿Esto qué? ¿Qué música es esta, tío? Esto es perfecta para desnudarme ¿Esto qué es, Nexus? Se acabó la ola de recreo, churches Esta cinta, ¿eh? Puedo grabar sonidos ¡Ay, que puedo grabar sonidos! Hostia, ¿eh? A ver, esta cinta ¿Puedo ser la misma? ¡Joder, tío! ¡Qué puta música de mierda! ¡No! La música, tío Joder, que esto se puede meter en una pared Espérate, mira, ya verás Hazme una cosita Con esta la podemos liar más Claro, o sea, si grabas algo Puedes ponerlo en una pared Bueno, por ejemplo Puedes grabar eso, sí Ay, no, que está grabando ahora Pensaba que estaba grabando ¡Ponelo en una pared! ¡Hostia! Dale, dale, dale A ver, espérate, espérate ¡Shh! ¡Shh! ¡Aaah! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Por favor, dime que no es verdad A ver ¿Cómo hago para reproducirlo, tío? Ponla en la pared y da a reproducir, ¿no? Tío, 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 tío ¡Joder, ha grabado un microsegundo! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto, Nesu? ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, avísame cuando pueda entrar a casa Nesu, ¿qué está sonando, cabrón? ¿Qué está sonando? ¿Qué no lo oigo? Ya sé por qué no lo oigo Ya sé por qué no lo oigo, espérate ¡Coño, Nesu, tío! ¡Estratus! No, 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 no Ya he oído bastante cuando he pasado Ya me he puesto la ropa, no pasa nada Ya me he puesto la ropa Ya puedes mirar ¡Aaah! 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 Sí que sí Sí que se escucha, Nesu, tío ¡Hostia, madre! Esto es increíble, tío ¡Aaah! ¡Aaah! Escúchame, pero eso... ¿Cómo lo estáis poniendo? Eso es un grabador Próximamente sacaremos un disco Si quieres hacemos una colaboración Esto se lo ponemos en casa de alguien Y nos vamos Y que lo reproduzca Seguro que sale... Sí... Escúchame, que por favor empiece Con la frase esa que he escuchado antes De qué lanza tan grande tienes, pequeñín Por favor, que empiece con eso Algo ha sido un mensaje erótico Vale, vale, vamos a volverla a grabar ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Vamos a volverla a grabar, ¿vale? Pero esto se lo vamos a poner en la base a alguien Claro, la persona se va a rayar mazo Porque esto se lo pones arriba de la base Y no vas a ver nunca dónde estás, ¿sabes? Claro Entonces tú esto se lo dejas arriba de la base Y dirás Hostia, ¿de dónde sale ese sonido? Y claro, esto nunca para de reproducirse Y va a estar todo loco así ¡Nunca para! Que no vas a tener que abandonar la base ¡Nunca para! Formas de raidear Es como una manera de raidear la base, ¿sabes? Pero Vamos a ponernos de acuerdo, ¿vale? Para grabar esto A ver Churches Tú vas a decir Cuando yo te diga ya a la E3 Tú dices Hola Hago así, como algo sensual Hola, ¿qué tal? Y yo Churches, ¿dónde vas con esa lanza? Y entonces ya el estatus viene y dice ¡Pedazo de lanza, chicos! Y ya nos podemos a gemir ya ¡Ah! ¡Ah! Así todo el rato, ¿vale? Vale Cuando digas ya, yo digo ¡Ah! 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 Joder Para eso No, no 1, 2 y 3 Ya Hola, ¿hay alguien dentro? Muy lento, Churches ¿Cómo que muy lento? Espérate, vale, de nuevo, de nuevo, de nuevo Cuando salte yo así, ¿vale? Venga, Churches Tú eres tonto ¡Ah, coño! Que no me he enterado Pero que no me he enterado Vale, 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 ahora, ahora Que he dicho cuando salte, imbécil Vale, vale, que no lo he pillado, yo es que... Cuando salte, va ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? ¿Y esa lancita que llevas, guapo? Chicos ¿Y ese par de lanza? ¡Ah! ¡Ah! Espérate, porque se ha grabado medio claro esto Porque es que... ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? ¿Y esa lancita que llevas, guapo? Chicos ¿Y esa par de lanzas? ¿Y esa lancita que llevas, guapo? Eh, tú ¿Esto en bucle? ¿En serio se pone en bucle? ¿Esto se pone en bucle en eso? ¿Esto lo dejas así en una base? Lo dejas ahí en una base y está en bucle dos horas Yo voy a decir Hola, mi amor Estás jugando de golan solo Y esa pedazo de lanza Y nos ponemos a jimer los tres, ¿vale? Venga, va, va, va Habla de tres, ¿eh? Hola, mi amor Estás jugando de golan solo Y esa lanza que llevas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, Colocito! ¡Sí! ¡Muy solo! ¡Estoy muy solo! ¿Estás jugando de golan solo? ¿Esa lanza que llevas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Colocito! ¡Aaah! Vamos a ponérselo en la casa a alguien Cerrar las puertas, chavales Ahora de noche podemos infiltrarnos mejor Espérate, espérate, tengo una idea, tengo una idea Porque esta cinta es corta Pero puedo hacer una que sea más larga ¿Ponemos una más larga? Hombre, siempre lo más largo es mejor ¿Y grabamos algo mejor? Espérate, vamos Sí, claro Porque que se escuche algo... Vamos a... Tienes que hacer un estudio de grabación en casa, ¿eh? Podemos ponerla en la base del Stax, en la del Chocas Sí O en la del Gref, que está aquí al lado Hombre, a ver, por distancia la de Gref, pero por venganza la otra, ¿no? No sé Voy a gastarme 100 fragmentos de metal para esta mierda, la verdad No, no, merece la pena totalmente Merece, 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 vale Olpla, mi amor ¿Estás jugando Egoland solo? Sí, estoy muy solo ¿Ah, sí? ¿Estás solito? ¿Y ese pedazo de lanza? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Dame con la lanza en la cara! ¡Aaah! 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 ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Aaah! ¡Pincha, pincha, pincha! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vamos a ver cómo se ha grabado ¡Aaah! ¡Hola, mi amor! ¿Estás jugando Egoland solo? Y... Estoy muy solo ¿Ah, sí, tan solito? ¿Y ese pedazo de lanza? ¡Aaah! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Dame con la lanza en la cara! ¡Aaah! ¡Contra el mar! ¡Aaah! 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 ¡Pincha, pincha, pincha! ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡Apágalo, apágalo! ¡Antes de que escuchen este! ¡Apaga, apaga! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Destry? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí, viendo a ver qué hacemos. Si un hacha, un pico. Sí. ¿Qué? Estamos aquí haciendo cosas. Picos, hachas... ¡Payichi! Nos están ocultando cosas. Se han apagado algo aquí, eh. A ver, díselo. Díselo. Eh... Solo estábamos escuchando los... Estábamos escuchando los... De Manuel Bisbal. Manuel. ¿Y nos queréis seguir escuchando con nosotros también? Eh... No sé si lo sabréis apreciar, eh. Mira. Lo voy a poner porque mira, va. Mira. Es un éxito. Ah, no, espérate, perdón. ¿Cómo se te baila? Es el Trio Maravilla. ¡Aaah! ¡No, ese no es! ¡Aaah! 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 Ese es nuestro primer éxito. Ese es el primero. Y ahora es nuestro éxito más rotundo. Que nos hemos gastado cien de scrap metal en esta cinta. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Tribune, merece la pena. Ha merecido la pena. Cuando escuches esto, ya verás que ha merecido la pena. Después de esto, yo solo puedo hacer algo. ¿Qué opináis? Y esto... O sea, tenéis que encantar. O sea, tenéis que enamorar. ¡Se ha matado, tú! ¡Se ha matado, tú! Nada. No va a utilizar más este... No ha podido soportar tan... Tanta... No ha sido para mí odio, de verdad. A ver, ¿cuál es el objetivo? Tengo que ir a dejar cosas a casa, que no me acordaba. Ahora nos vamos a colocar esto... No, 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 no. Es un sitio. Pero al final a la que en casa lo pone... Venga, ya de Stax. O sea, podría estar. Pero... La de Stax está muy lejos. Pero si queréis vamos a la de Stax. ¡Venga, va, que nos vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, chavales, que nos tenemos que ir! ¡Hasta luego! Mira, que ya estamos ya, casi. Ya hemos llegado casi. Se lo dejamos ahí y nos vamos corriendo. Nos vamos a dormir. Gente allí, gente allí. Gente allí, gente allí. Gente allí, gente allí. Un montón de gente. Sí, sí, sí. Espérate, a ver si nos va a liar y nos vamos a quedar. ¡Uy! Me han disparado, me han disparado. Me han disparado ya. Vámonos, 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 vámonos. Mejor no nos separemos. Son ellos, eh. Yo creo que son ellos por los trajes. Sí, yo creo que también. ¿Vienen o no? Con el helicóptero van a morir ellos, eh. Sí, vienen con caballo, vienen con caballo. ¡Piedad! Le he dado, eh. Le he dado, le he dado una, eh. Le rodeamos y se lo metemos en su casa. También te digo, Nesu, como looteen la cinta también va a ser risa, eh. Y la lootean y se ponen a reproducir. Nos acercamos en plan friendly fire. No, pero la cosa es que no nos vean, tío. Que no nos vean. Le dejamos al chocas y nos piramos, ven. ¿Esa es la del chocas? Venga, la del chocas, eh. Aquí, ahí, ahí, justo. ¡Tírala! Ah, pero que sois otra peña, o sea. Sí. Pues los de la casa, los de la casa. No. Yo es que os quería dejar un regalo en casa, pero no me habéis dejado acercarme. La verdad, ya sabéis que con vosotros sí hemos tenido unos buenos momentos en todo lo que llevamos de Egoland. Y nada, queríamos recompensaros con un regalo. Nosotros te lo ponemos y nos vamos. No es nada agresivo. No flota ni nada. Nada, nada, nada. De momento. ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué regalo ha dejado! ¡Qué regalo ha dejado! ¡Qué regalo ha dejado! ¡Ya sabéis! ¡Ya lo veréis! ¡Ya os daréis cuenta! ¡Vámonos! ¡Ya os daréis cuenta del regalo! ¿Por qué dejáis de traer al enemigo en casa? ¡Eh! ¡Está tocando cosas, eh! ¡Está tocando cosas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Parad! ¡Parad! ¡No os matéis! ¡Revividlo! Pero ¿hay regalo o no hay regalo? ¡Joder! ¡Cómo te corre la voz y que hay algo gratis! ¡Más robo la grabadora! ¡No jodas! ¿Quién? ¡Más robo la grabadora! ¡No la reproduzca! ¡Que tiene copyright! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado que tiene copyright! ¡Tú! Después de todo esto hay que escucharlo. ¡Liquid izquierdo! ¡Liquid izquierdo! ¡Liquid izquierdo! Silencio. La grabadora de Nexus contiene lo siguiente. Por favor, aquí luz. La mi amor. Está jugando con Anzolo. Y estoy muy solo. No sé, Anzolito. Y ese pedazo de ganso. Tú, Nexus, sabes que estás enfermo, ¿no? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viva mi grabadora! ¡Joder! ¡Mi grabadora! Con el contenido que tiene esa grabadora no la tenemos que quedar. Lo tienes que entender. ¿Pero por qué? Espera, que te quito la prensa. ¿Que tiene copyright? ¡Ten, te doy más cintas, Ten! ¡Oh, gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Escúchalas, escúchalas las pintas! ¡Oh, oh, oh! ¡Escúchalas! 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 Para más material, llámalo. Cronoloco, Gemidos, Mayichi, le gusta, Macarena. Ahora luego lo escucho y te doy un feedback. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Te espringaos. ¡Qué pringaos somos, tío! De cago en la hostia. ¿El punto no era hacerlo en sigilo? Tío, al final lo escucho todo el mundo delante de nuestra. Eso es más cringe imposible, tío. ¡Que vergüenza ha pasado, tío! Te lo juro. ¡Pero se están disparando! ¿Cuánto ya tengo que pagar de scrap para que me deis una segunda parte? ¡Que tengo 3 cintas yo inútil! ¡Que te lo estoy intentando decir! ¡Que ya lo hemos dado! ¡Tengo yo tres cintas! Stax tiene más cintas ¡Tengo yo tres cintas! Pero son mías, se las he dado a él Escúchalas, escúchalas y dame un cinturón por el chat ¡Qué vicioso soy! ¡Muy bien, muy bien! De nada, chicos, para lo que necesitéis ¡Hasta luego, chicos! ¡Nesu, qué vergüenza! Es que nadie se vía que era tu gemido, ¿sabes? Bueno, ahora sí lo saben Me da vergüenza ajena, tío Tenemos que pensar otro tipo de audio Ese ya está quemado Y ahora lo van a escuchar todo lo que hemos grabado ¿Sabes, tío? ¡Illo, una grabadora! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¡Cómeme los huevos! Está jugando el golan solo Y estoy muy solo No pasé el golan solito Y ese pedazo de lanza ¡Oh! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Dame con la lanza en la cara! ¡Contra el ma... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ponme contra el... ¡Oh, oh! ¡Pincha, pincha! ¡Pincha, pincha! ¡Oh! ¿Qué cojo... ¡Pincha, pincha, 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 pincha! ¡Suscríbete!